Amigos, ¿cómo están? Seguramente se estarán preguntando qué tiene esta cajita para los que me siguen en TikTok y ya sabrán, pero bueno, en esta cajita es donde guardo fotografías instantáneas que he tomado a lo largo de mi vida. Oh, ¿vieron? Suena como podría hacer un ASMR de instantáneas, ¿no? Así como Tranquilo y escucha atentamente como hablo así y como roso El micrófono La verdad siempre me da ganas de hacer un ASMR Bueno, la cuestión es que no es más bien Hoy no vamos a hablar de esta cajita. Hoy vamos a hablar de que estaba checando un disco duro. Mi primer disco duro, que es este que vemos acá. Tengo material grabado desde el 2012 Hace ocho años, amigos. Hace ocho años En fin. Entonces me metí a indagar un poco qué había ahí y me encontré con material que está relacionado a estas fotografías instantáneas y el material básicamente es el detrás de cámaras de estas fotografías. Así que hoy habrá story time Story time Este es mi intro ¿Por dónde empezamos, amigos? Pues bueno, en ese tiempo creo que no hacía videos en YouTube todavía Apenas estaba como empezando a hacer videos como para redes sociales O bueno, yo apenas estaba entrando al mundo de internet por esto de Instagram y demás Así que como que me dio como por grabar todo en su momento Una de las primeras cámaras que me compré o que usé para para estos vlogs, digamos o vlogs era una GoPro Me acuerdo que ese día no teníamos nada que hacer Normalmente en las productoras o en la productora donde yo estaba había semanas o meses en los que estábamos 24-7 pa, pa, pa con proyectos y demás y luego paraba como por otros dos meses o otro mes y en la oficina pues estábamos picándonos los ojos en realidad o sea, o veíamos películas o o o ya en realidad decíamos eso o estábamos en la oficina esperando hacer algo yo no tenía cámara bueno, tenía mi GoPro así que siempre aprovechaba lo que tenía el equipo que tenía la productora ¿no? imagínate tú a tus hace 8 años a tus 20 años a tus 20 tenía 20 años en ese entonces ¿sí? a ver si es 2020 y tengo 28 menos 8 pues sí tengo 20 años la cuestión es que yo a mis 20 años no tenía equipo entonces imagínate estar trabajando una productora yo decía detrás de cámaras este y tener equipo ahí parado pues lo bueno es que me dejaban usarlo aparte la persona con la que trabajaba era un productor que se llama David este no creo que estés viendo esto David pero sí, sí pues bueno jeje saludos él siempre como que me animaba a hacer cosas no sé a ver ¿sabes qué? piénsate algo y hay que armarlo como que él también le gustaba estar productivo me acuerdo que en ese tiempo también me compré bueno, sí tenía equipo bueno, tenía cámaras pero no tenía para grabar pero me había comprado esta camarita que es una Instax 9 que es este pues estas cámaras que tienen cartuchos como para sacar fotografías instantáneas como estas me acuerdo que ese día no teníamos nada que hacer y fue como de ¿sabes qué? vamos a hacer fotos ya vamos a vamos a agarrar la cámara vamos a hacer fotos vamos al centro y en esta oficina como que les gustaba mucho Star Wars entonces había dos cascos que los usamos como de prop en realidad no teníamos ni idea que íbamos a hacer y fue como de pues uno trata los cascos como props a ver qué sale nos fuimos a la camioneta del productor y nos fuimos al centro de la Ciudad de México mi lugar favorito para hacer fotografías por cierto y ya y empezamos a caminar y no había como una idea en realidad o sea como que no traía nada en mente digamos que cuando yo en ese tiempo cuando hacía fotos simplemente bueno, hoy en día también como que si me llama la atención ya sea el encuadre ya sea la iluminación tomo la foto y ya ¿sabes? o sea como que hay de dos como que lo documento como que sucede en el momento o hago que suceda así que bueno estas son las fotos que salieron ese día primero vamos a verlas normales digamos porque traía dos cámaras traía la instantánea y traía una Canon 5D pero bueno entonces salieron estas fotos y esto es como como documental tal cual o sea les dije a ver pónganse ¿estoy grabando? sí estoy grabando a ver pónganse los cascos y bueno salió como esta toma y así es como yo tomo un poco las fotos ¿saben? o sea como que me gusta y ya o sea como que no empecé tanto el encuadre y nada pero se me hizo se me hizo curioso interesante luego tenemos esta foto que normalmente cuando hago fotografía intento como en realidad a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo de los cascos pero me dio como se me hizo interesante como el tatuaje de David y nada es como que fue un pequeño frame dentro de o sea como si tú las fotografías las pusieras como en carrete en Instagram intento hacer eso a veces ¿sabes? no solamente tener una foto ya como documentar todo y con eso puedes crear como una historia esta foto que básicamente es muy Instagramer que es Rosana agarrando esta foto y poniéndola como a cámara esta foto fue una de mis favoritas estábamos esto es en el centro esto fue en el centro en ¿dónde? déjenme acuerdo déjenme acuerdo en el barrio chino bueno la cuestión es que estaba esta pared azul y ya como que no sé como que los puse a los dos a Rosana y a David y le dije a David a ver brinca y es como que si te estuviera empujando ¿sabes? como este tipo de fotografías que hacen a veces con superhéroes y algo así y ya como que salió esta me gustó esta también me gustó ¿no? que simplemente como que pues los puse ahí afuera como de una plaza ahí me llamó la atención la luz o sea seguramente iba caminando vi la luz y dije a ver pónganse ahí y hagan como como si estuvieran meditando que se yo y ya como que salieron esas fotos en realidad es más como divertirse no tenía nada en mente pero son como estos días en los que tienes ganas de hacer fotos y sales y a ver que sale pues bueno salieron estas cosas igual íbamos caminando y salieron como que me gustó que trajera el casco y pues bueno salió esta foto si se dan cuenta si tú ves esta foto sola aislada de las demás pues como que dices ah bueno es una persona con un casco pero si ya le ves en un contexto de mostrarte mostrándote todas las fotos anteriores y este las que vienen como que ya entra dentro de una narrativa vaya ¿no? entonces como que bueno estas son las fotos que les digo que tomo digamos que son como fotos B no son las principales pero son como de relleno que ayudan a por ejemplo a este video a contar como algo esta foto ¿no? que estábamos en el estábamos en un café y arreglamos las tres fotitos que les digo y ya como que le tomo o sea con su celular le tomo para una historia y ya como que documente eso bueno una foto de las arregladas y ya como que nos las pasábamos jugando ¿sabes? esta me gustó mucho esta me gusta también mucho porque es como pues se ve raro ¿no? se ve como interesante como algo que sucede ves a la señora de la izquierda volteando a ver a estas personas ¿no? que están haciendo ves a la niña igual caminando me acabo de dar cuenta que la niña está amarraba con un suéter como si fuera un perrito entonces este tipo de fotografías son las que mira estamos en la calle de Tacuba ¿es Tacuba? es que lo estoy viendo en la pantalla pero bueno estas son las fotografías que tomé con la Canon 5D igual esta esta ya llevamos de regreso a la oficina y como que vi que que le daba luz padre y le dije a Rosana a ver ponte el casco y le dije a Lucía a ver como que inclínate en en su hombro y la tomo y ya pero si se dan cuenta también fue meramente por la luz que me gustaba que le daba y dice pues se ve algo algo padre de salir de ahí y ya por eso la tomo en realidad como que a ver que salía aquí fuimos a un a una a una tienda de de ropa no me acuerdo la marca la verdad y nos metimos a los probadores fue como de pues vamos a meternos a hacer fotografías a ver que sale y ya como que tomé esta y está bien padre porque tenía tenía ves que normalmente cuando te pruebas ropa tienen iluminación hay de dos te toca una iluminación cool y otra iluminación pésima esta tenía iluminación cool así que pues nos metimos metí a David como arreglándose los tenis igual a ella a Rosana que no sé qué o sea me gusta la luz pero así que digas uy la foto no pero está padre y bueno ya todas estas fotografías las tomé con la Canon 5D y ya estas son las fotos instantáneas las escaneé y pues ya está está cool pero este estilo me gustó la verdad no me acuerdo donde lo vi lo vi en hace muchos años en internet creo que un fotógrafo lo usó para retratar a Ryan Schickler como que esta idea la vi la quise recrear pero esta persona de donde vi la de original los hace con las los hacía con las Polaroids originales que era o sea que le da mucho más valor eso pero bueno igual quedaba padre ¿no? como generar una imagen a partir de de tres fotografías diferentes porque aquí el chiste de estas fotos es tener la imagen en o sea como en la mente la que quieres pero pues tomar tomaba el brazo tomé el torso tomé el otro brazo y ya las juntas ¿no? igual esta la hicimos me prestaron una de las cámaras instantáneas pero de las grandes e hice intenté hacer lo mismo como de prueba ¿no? salieron estas igual de ella se ve bien chistosa ¿no? estas son dos fotografías ya con instantáneas que tomamos en el mismo lugar de la tienda de ropa no sé como creo que también creo que me gustan más en instantáneas más la del lado derecho porque se ve este se ve cool se ve la luz padre ¿no? pero es un rollo es un rollo exponer con este tipo de camaritas la verdad si tenía su chiste si me acuerdo que hice varias y estas fueron las únicas que me gustaron y ya esa es como un poco la historia detrás de estas fotografías nada no sé qué decir ya acabó la historia ahí fin bye creo que es importante bueno como en resumen darse bueno ahorita está un poco difícil por esto de la de la cuarentena de la pandemia y ojalá si estás viendo este video y ya 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 se haya acabado la cuarentena mi consejo es hay que salir no ahorita no si estamos en la cuarentena no salga pero si ya pasó y estás viendo este video bueno el chiste es hacer o sea es lo que les digo siempre hagan intenten cosas nuevas como que si tienen estas ganas de hacer y a lo mejor no tienen en mente qué hacer pues seguramente ahí con el paso del tiempo o con el paso del día encuentran algo interesante y a nosotros pues nos gustó eso nada amigos ojalá te haya gustado el video en la descripción te dejo todas mis redes sociales y nada nos vemos en el próximo video bye y y y y y y Gracias.